Cerca de 13.000 cruceristas han llegado a Alicante entre el jueves 3 y el lunes 7 de noviembre. Lo han hecho a bordo de cuatro barcos, entre ellos se encuentra el lona de la compañía Peano Crisis, con capacidad para 5.200 pasajeros. La vicealcaldesa y concejala de turismo de la ciudad, Maricarmen Sánchez, ha querido destacar la importancia para la economía y el desarrollo turístico de la ciudad. Es importante, no solamente por el impacto económico que tiene para la ciudad, porque pasamos de un gasto medio de unos 70 euros por crucerista a llegar a alcanzar los 200, 250, por el mero hecho de ser puerto base. Así que no solamente por eso, sino por poner Alicante en el mapa de manera aún más relevante de lo que ya tenía en el mapa de los cruceros. Los alicantinos han recibido con alegría a los cruceristas y celebran que los barcos le han dado vida a la ciudad. El chiringuito de los hippies, estaban muertos. El año pasado, aparte de lo de la pandemia, es que estaban muertos y la mitad de ellos cerrados. Ahora están todos abiertos. Entonces yo pienso que es un bien para la ciudad de Alicante y para los alicantes. Pese a los beneficios económicos que este tipo de embarcaciones conlleva y quienes se muestran preocupados por la contaminación que estos puedan producir. Una opinión ambivalente con respecto a los cruceros. Entiendo que a mucha gente le provee trabajo y bienestar, pero creo que tendrían que ser muy cuidadosos de los tamaños de los cruceros que se admiten en cercanías a las ciudades y el impacto ambiental que producen. Nada más que eso. Se estima que el próximo año 80 barcos utilicen la ciudad como puerto de embarque gracias a los grandes resultados obtenidos este año. Cabe recordar que cada crucerista realizará un gasto medio en la ciudad de 70 euros por día. Esto deriva en un gran impacto económico que sitúa en casi un millón de euros los beneficios obtenidos. Gracias por ver el video.